El fútbol, el deseo, la chispa, la goleada y el triunfo de la selección colombiana. Es el fútbol colombiano en ocasiones un esqueleto vanidoso que baila pero asusta. Sin alma por la desconfianza, la calidad discutida y las trampas. La selección es distinta. Es una fiesta con vida en las tribunas, en los medios y en las canchas. Sus coreografías ensayadas o espontáneas en las celebraciones liberan las tensiones, demuestran la convivencia en el vestuario. Es el reflejo de la calma. Ante Chile, con evidentes limitaciones, Colombia fue implacable. Ganó y aplastó. Sin importar si el primer gol llegó de la nada, sin querer queriendo, no supo de Robinson Sánchez qué objeto extraño le había golpeado la cabeza. Si el segundo fue un regalo, el tercero viabar o el cuarto fruto de una larga combinación. El partido no fue disputado. Pareció un entrenamiento o un simulacro, al que solo le faltaron el asado y las cervezas. Se jugó sin ritmo, sin tensión, con espacios generosos a los que bien se adopta James Rodríguez. James otra vez figura. Involucrado como líder en el juego, el dueño de la hoja de ruta. Sus rivales ante él sin luz y miento. ¿Qué tal que hubiera invocado la jugada del comienzo cuando amenazó el ángulo izquierdo del arco chileno o en la arremetida liberado de las marcas con pase electrizante de Lucho que pasó rozando el poste? Lucho esta vez fue otro cuento. En conexión directa con Camilo Vargas, el último defensor y el primer atacante, le dio lucimiento con sus pases para una exhibición exuberante, con bailes, quiebres de cintura, gambete en velocidad y presencia en la red. Chile fue una especie de combinación de tortugas inofensivas, de estatuas o de osos de peluche que se movieron al influjo de la mediocridad de su fútbol. Colombia aplastó con la característica de un equipo que sabe participar, competir por lo alto y que tiene la vuelta de la esquina del Mundial. Soy Esteban Jaramillo. ¡Gracias!